Después de todo fui yo a decirte y lleno Tú sabes bien que lo siento, me estoy muriendo por viento Ahora estoy en cuenta que sentí He perdido las cosas, he perdido las cosas He intentado encontrarte, no arrastre el sol E si durar no es lo mismo, no se para otro mismo ¡Oh bebe! ¡Que si te amigas que me va! ¡Oh bebe! ¡Que me falta en aire si tú no estás! ¡Oh bebe! ¡Que te amigas que me da tu lugar! ¡Oh bebe! ¡Que te amigas que me gustas! ¡Oh bebe! ¡Que te amigas que me gustas! ¡No vas con ningún mas sin que me gustas! ¡Juntil arriba lentamente se me va! y mi amor y mi amor y mi amor y mi amor esta noche se vive de feroz y mi amor si pudiera tanto si me estaba en un momento ahora es que te confieso ahora es que te pierdo Oh, bebe, que le sinti la vida se me va Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que te cumpla la leona Sobre tantos vacíos que no estás No pasa un minuto si te estás Si a ti la vida lentamente se me va Oh, bebe, que me parte al aire si te quedo Si embargo aquí yo sigo insistiendo Si a ti la vida lentamente se me va Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que te cumpla la leona Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que te cumpla la leona Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás Oh, bebe, que me parte al aire si tú no estás